¿Cómo estás, David? ¿Todo bien? Muy bien, bueno... No, no estoy muy bien. Ay, no me... Se lo quería... Se lo quería caretear, pero me chupo. No la careteé, no. ¿Para qué vas a caretear? No, no, no la voy a caretear. No careteaste hasta ahora, vas a empezar a... en este momento. Sí, sí, sí. Me hace mal y se me llena de ardores el esófago. ¿Qué te pasa? No, vos sabés que estamos dejando para el final esto de la lista y estamos creciendo de que si está bien la provincia de Buenos Aires, lo demás está todo bien. ¿Dejando quién? Dejando las provincias como Córdoba, como Santa Fe. Santa Fe, te voy a hablar de Santa Fe. Te voy a hablar de mi chico. Ok, te voy a hablar de Santa Fe. Sí. Y no, no, no se están dando las cosas. Se están ralentando y la va a manejar ese peronismo a la santafesina que dista mucho de ser peronismo. Estoy hablando con cierta poesía encriptada porque no quiero ser obvio. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Y no es el momento. Mejor así, Dani. Pero la verdad es que, la verdad es que, viste, que no está bueno porque después, viste, qué sé yo, Tucumana es un peronismo a la tucuana y con este cantito, ¿no? Tucumana es un peronismo a la tucumana y Santa Fe hace un peronismo a la santafesina y Córdoba hace un peronismo a la cordobesa y Entre Ríos hace un peronismo a la entrerriana y después cuando viene Vicentín, claro, como es un peronismo a la santafesina y está Lorenzetti, entonces, ¿me entendés lo que te digo? Sí, te entiendo, te entiendo, lo conozco. Conozco el caso bien de cerca con La Pampa haciendo un peronismo a la pampeana. Y tampoco te voy a decir una cosa, yo no sé cómo se estará dando ahora en Santa Fe y cómo se estará dando este cierre de listas en algunos lugares. Tampoco estaba muy bueno en aquel momento que venían de, mandaban a dos o tres o ni siquiera mandaban, llamaban por teléfono de la capital federal y te decían, mirá, en el puesto uno va tal, en el puesto dos tal y en el puesto tres tal. Voy a decir, pero pará, si acá en La Pampa estamos armando otra cosa, digamos, estamos acá, viste, militándolo. No, 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 van este y este, voy a decir, pero qué, entonces... ¿Sabés lo que pasa? Esto es muy sencillito, bien para mi dachi, bien para bruto. Cuando vos tenés un proyecto nacional y popular, se advienen los representantes federales al proyecto. Porque si vos decís, mirá, ganó en La Pampa, ganó alguien del destape, pero que no es tan destape, porque está un poco con el rock and pop, tiene también una FM de Radio Rivadavia, etc. Y construyó su radio a los pampeanos, digamos, ¿me entendés? Pero no es el destape, ¿me entendés? Sí, claro. Entonces, eso no garantiza los 16 años de proyecto nacional y popular. ¿Se entiende? Se entiende. Estoy hablando muy encriptadamente porque no quiero herir su sustentabilidad. No, pero igual se entiende. Y todo eso. Igual es un punto, es un punto, para no personalizar, ni ponerlo en ninguna provincia en particular, es algo que se discute siempre, quién tiene que armar y cómo se tienen que armar las listas, y están quienes consideran, y creo que todos tienen razón en esto, de ambas, digo, de distintas miradas, ¿no? De quienes creen que las listas se tienen que armar según quién conduce a nivel nacional, y quienes dicen, che, mirá, pero son representantes de las provincias, tenemos que poner nosotros los que representan mejor a las provincias. Tiene que haber una mirada, Matu, porque si no, después, cuando vos haces restricciones, y la hace el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el gobernador de la provincia de Santa Fe, hace otras restricciones, eso te está hablando de no una línea de conducta con una ideología ya prefijada, ¿me entendés? Sí, tampoco, la verdad. Sinceramente, creo que los nombres te aseguren una fidelidad manifiesta luego, ¿no? Ah, bueno, si ya los nombres no te van a asegurar una fidelidad, entonces cerremos todo y llamémoslo a Biden, pero la verdad, este... No, pero es interesante la discusión, por eso lo planteo en términos más generales, de cómo se arma una lista, ¿la arman desde Buenos Aires? ¿La arman desde Olivos? ¿O la arman las provincias con las que van a representar a las provincias? Que la armen lo que quieran. Si yo soy un peronista del frente de todos, y si soy gobernador de La Pampa o gobernador de Entre Ríos, yo llamo al señor Alberto y a la señora Cristina y le digo, ¿qué quieren que haga para que se garanticen los 16 años del proyecto? Mirá, sería bueno esto, ok. Y doy mi opinión, pero no sé qué pasa con Orgánico y La Pirámide. Puede ser que esté quedando yo a destiempo, a trasmano, que esté viejo, que ya no sea así, puede ser, puede ser que sea así, pero, digo, después se dan las cosas que se dan, ¿me entendés? Después uno vota a otro, tiene que sacarse la foto con todo, como para realmente demostrar que hay una comunidad, que hay una comunión, ¿me entendés? Y hay que andar haciendo gestos y actos que no nos caen bien, como para sustentar esta cosa de que no hay desunión. Y en realidad se debería hacer de otra manera. Todo esto, por supuesto, como cómico, desde el destape, tocando de oreja, pero viendo algo desde la tribuna, que me preocupa, que se va a ver ahora, dentro de cuatro días, cuando cierre la lista, cuando el Chivo Rossi ya está trabajando, viendo qué se puede hacer allá, que... No, es que está bueno, está buena además la charla, está buena la charla porque es bien interesante. Sí, es una discusión que se da siempre igual. Cabezón, cabezón, es mi provincia, papá, es mi provincia, es mi provincia que ha sido socialista, es mi provincia que fue peronista toda la vida, y que la ganó el socialismo, que casi la gana el pro con cuatro personas. No, viste, a ver, hay un límite, que con el fútbol la gana que se le cante la pelota. Cuando se meten en Colón, ahí me saltan las chapas, ¿me entendés? Con Santa Fe me está pasando lo mismo. Discúlpenme, los que están escuchando, si ofendo, si jodo, pero... Está pasando igual en todas las provincias, y por eso digo, está pasando en todas las provincias. Conozco también casos allá en La Pampa, y conozco más o menos de ir conversando con algunos actores que en algunos lugares, no sé el caso de Santa Fe, pero en algunos lugares el acuerdo es representar todos los sectores que conforman el Frente de Todos. Esta vez, esta vez, el armado de listas tiene esa complejidad que es el de... Bueno, mirá que somos muchos, ¿eh? Adentro. Yo pongo el mío, vos pones el tuyo, vos pones aquel, entonces todos seguimos más o menos en orden. Antes era más fácil, llamaba a Cristina y se terminaba la historia. Claro. Antes, en 2015, llamaba a Cristina y la armaba de Olivos, ¿eh? ¿Sabés lo que pasa? Van pasando los tiempos. Al principio comíamos todo, vamos a ser todos solidarios con el tío, al tío lo operaron de hernia, y tiene que comer verdura hervida durante una semana. Bueno, después del año, decís, bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir comiendo verdura hervida, ¿me entendés? Sí, claro. Sí, que ha començado. Claro, digo, este... Era con todos como para, de alguna manera, sacarlo al otro, y bueno, ya se lo sacó. Bueno, estamos reafirmando un proceso que va a llevar años, qué sé yo, y que en estas elecciones de medio término se van a reafirmar mucho en lo que es lo legislativo. Sí, queda conformado el Congreso de cara a los últimos dos años, a la segunda mitad del mandato de Alberto, ¿no? Que no es poco. Ojalá que nuestros dirigentes, que son mucho más inteligentes que yo, por suerte, y saben mucho más que yo, sepan lo que están haciendo, nada más. De todas maneras, Day, es muy, muy de verdad, es muy interesante, es enriquecedor el debate sobre el armado de listas. Para agregar un, si se quiere, un complemento a la charla, el rumbo de un gobierno se define por la voluntad política, y ahí sí, del que maneja, o de los que manejan, no de quién es el segundo de la lista de la provincia tal. Si es por hablar de rumbos, y por hablar de convicciones, y de hacia dónde va un gobierno, eso lo define el presidente, en este caso el presidente y la vicepresidenta seguramente, y los ministros que laburan en esos lugares. No tanto, después sí, la defensa, los modelos, las leyes que necesita ese gobierno y demás, pasan por el Congreso, pero el rumbo, el rumbo lo manejan arriba, no las listas de los candidatos, eso sí, me parece. Ojalá, ojalá que ande bien, vamos a estar atentos y alerta. Ustedes que pasaron el fin de semana, mañana es el día... Yo lo que estoy viendo es una especie de descuido en las provincias, digo, acá afuera, aparte te digo más, Carlita, vos sabés más que yo, pero digo, a mí no me importa que es intendente, que es gremialista, yo sé que tiene que estar todo, y eso lo entiendo. A mí me interesa que si va un cantante lírico, que responda a lo que tiene que responder para que este proyecto se afirme. Es así de sencillito. Si no, va a ser muy difícil, ¿me entendés? Porque coronar el paño, y coronarlo por coronarlo, para tener más chance, y seguir jugando a chanza, no me parece un futuro promisorio. Me parece que los protagonistas, que vengan del gremialismo, que vengan de la intendencia, que vengan de los gobernadores, que vengan de los ministros, que vengan de donde vengan, tienen que garantizar el rumbo que estamos teniendo, y el rumbo que queremos como para seguir adelante. Si solamente vamos a tener para decir, mirá, si vos me dejás ir como las parejas, si vos me dejás el viernes con los vagos, te regalo un par de zapatos. Esos son pactos de no agresión, solamente para seguir una buena convivencia. Pero no refundan lo que realmente necesitamos. Sí, a mí me parece que eso, de momento, no se visualiza dentro del Frente de Todos. Recordemos que el miércoles pasado se cerraron las alianzas, y prácticamente en todo el país se pudo renovar la unidad que se tuvo en 2019. Ayer también hablábamos con Blanca Azuna, que ella es diputada nacional del Frente de Todos por Entre Ríos, y nos mencionaba como estas dos patas del proyecto. Unidad, que es una de las cosas básicas para esta campaña, la unidad, la vacunación y la reactivación económica, son los tres pilares donde se va a enfocar el Frente de Todos. Y por otro lado, continuidad. La idea es seguir en esta misma línea, y además me parece que, por lo menos hasta lo que se viene viendo ahora... ¿Seguir en esta misma línea de qué, Carla? ¿A qué le hablas más continuidad? Y un poco lo que planteó Alberto antes de la pandemia, ¿no? La cuestión de generar más empleo, reforma judicial, ¿por qué no pensar también en algún momento en una reforma tributaria? Se avanzó con algunas cosas, como es el aborto legal, el cupo travesti trans, se avanzó en la ampliación de derechos y en la inclusión. Y hay muchas cosas que no se pudieran hacer en estos dos años por la cuestión de la pandemia, y que recién ahora tal vez podrían llegar a arrancar. Pero es esa continuidad de valores, de principios, de ideas, de compromisos que tiene el peronismo en general. Si es una continuidad para seguir flotando, no me parece... Yo creo que lo que estaba ya se marcó, ya se garpó, y me parece que ahora necesitaríamos empezar a abraciar para algún rumbo. Si es una continuidad para seguir flotando, eso de que la Unión garantiza la continuidad y la continuidad a cualquier costo, y me parece que... Ya todos sabemos de lo que estamos hablando cuando yo meto tantos puntos suspensivos, ¿no? Sí, 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 sí. Entiendo que vas para el lado de basta de titubeos, empecemos a hacer las cosas que dijimos que íbamos a hacer, ¿no? Y basta de querer caerle bien a todo el mundo. Entiendo que este año... Papá, que se va de intérprete, boluda. Muy bien. Así, era exactamente eso. Es que no se le puede caer bien a todo el mundo, y eso lo sabemos todos. Pero bueno, creo que el año pasado fue un año bastante complejo, y de hecho, incluso a Rodríguez Larreta, también del PRO, le trajo muchos conflictos, esto mismo que estás diciendo vos, ¿no? Esa intención de caerle bien a todo el mundo y de gestionar la pandemia y mostrarse junto a Alberto y junto a Axel Kicillof en las conferencias de prensa. Digo, tenés de los dos lados el mismo reproche. Es que para él sigue siendo negocio, Carlita, porque si él se aferra bien a su reino, que está totalmente blindado, no lo toca a nadie. Y después vamos viendo 22, 23, cómo nos preparamos, si queremos algo más, con quién lo queremos, y qué sé yo. Pero él está bien aferradito, ¿me entendés? Es como la defensa de un equipito, ¿viste? No agarra en medio campo, no hace ningún gol, pero tampoco le entra ningún gol. La revista está bien, 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 bien afianzado. Sí, sí, sí. En ese sentido, absolutamente, y este año, de hecho, se muestra como el gran ganador dentro de la interna de la disputa de poder de Juntos por el Cambio, con un Macri que sigue ahí, en Europa, que se perdió todo lo que es el cierre de alianzas, veremos si no se pierde también el cierre de listas, claramente quedó completamente relegado de todo lo que es la negociación, perdió candidatos importantísimos que él quería, como Patricia Bullrich en la ciudad, como Jorge Macri en la provincia de Buenos Aires, su Fernando Iglesias, que tiene que renovar como diputado nacional por la ciudad, va a entrar, va a entrar, o sea, va a renovar, pero recién va a estar en un cuarto lugar, no va a ser una de las tres primeras figuras dentro de la boleta, y se empieza a acomodar lo que se llama larretismo dentro de la ciudad y la provincia, que son los terrenos más fáciles a donde puede acceder tal vez hoy Horacio Rodríguez Larreta, pero también él se está mostrando con referentes de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, esto es insólito, la semana pasada, Federico Angelini, que es el vicepresidente del PRO, y Amalia Granata, que es diputada provincial por Santa Fe, se lanzaron los dos como candidatos a senadores por esa provincia y se lanzaron desde la calle Uspallata en Parque Patricios en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, o sea, es realmente insólito que digan yo voy a representar a mi provincia y lo digan desde Parque Patricios, no tiene ningún sentido, pero bueno, ahí también tuvo una llegada Horacio Rodríguez Larreta, que esta semana y con esto cierro, seguramente va a estar otra vez en la provincia de Buenos Aires, ya para el lanzamiento oficial de Diego Santilli, ahí sí está confirmado que están planificando mostrarlo como candidato oficialmente esta semana antes del cierre de listas, posiblemente sea el jueves, con participación de la prensa y una foto también de unidad, pero en territorio bonaerense, y bueno, ya se van preparando para lo que van a ser las elecciones, ya están pensando más en la interna del 12 de septiembre que en este sábado te voy a decir, Victoria Tolosa Paz cada vez suena con más fuerza, una persona que le cae bien básicamente a todos los sectores que integran el frente de todos, le cae bien al albertismo, le cae bien al cristinismo, como que tiene ahí una buena relación y podría no generar ningún tipo de ahí chispazos, ¿no? Pero también están quienes consideran que hace falta, dado que del lado de enfrente de Juntos por el Cambio vas a tener nombres fuertes, hace falta justamente un nombre fuerte para ir y dar una batalla que más allá de cualquier cosa se estima que con el periodismo unido así como está unido hoy en el frente de todos va a haber una victoria sin ningún tipo de problemas, ¿no? ¿Qué sería un hombre fuerte? Un ministro. Un ministro, bien. ¿Y alguien del sindicato? No creo que para encabezar la lista, no creo que para encabezar la lista. ¿Y el mejor de los sindicalistas en qué puesto iría? Porque eso también es clave. Bueno, ahí habría que ver, la verdad es que vos ahí... Porque si no, si me vas a poner de suplente... No, de suplente no creo. No, 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 es una exageración. Pero digo, el sindicato, el sindicalismo también protagonizando dentro de todo eso, ¿no? Sí, no, por supuesto. No, yo creo que van a tener un lugar dentro de... No sé cuál será el candidato que vaya a ir ahí. La verdad es que reitero, son muy pocos los nombres que están circulando en este momento sobre el tema frente de todos y la interna hoy va más por el lado de si encabeza un ministro, alguien está queriendo que ese lugar en el gabinete quede vacante para poner otra figurita, digamos, que haya un recambio de gabinete. Entonces, esa es como más o menos la interna. Por eso se hablaba en algún momento de que Santiago Cafiero podía ir a encabezar en la provincia de Buenos Aires. Alberto Fernández en los últimos días medio que desterró eso, dijo que él se lleva muy bien con Santiago Cafiero, que el jefe de gabinete es muy importante y que él no tiene intenciones de mandarlo a ser candidato. Ya, si lo dice el presidente de la nación, es medio difícil que vaya a Cafiero a la provincia de Buenos Aires de cien cabece, pero después de los rumores que habían corrido tal vez más a principio de año, en el otoño, y que después bajaron, ahora habían vuelto a subir y bueno, ahí salió Alberto para desterrarlo. Después vos tenés también a Gabriel Catopodis, que había sonado fuerte, pero al parecer tampoco sería uno de los candidatos, y Daniel Arroyo, que también era uno de los nombres ahí dando vueltas, pero bueno, no sé, está medio ahí como flojo, como que todavía no se sabe bien si alguno de ellos va a desembarcar en la provincia de Buenos Aires, donde también Axel Kicillof tiene funcionarios importantes que podrían llegar a ir a la lista. Se habló en algún momento del jefe de gabinete provincial, Carlos Bianco, en principio tampoco sería, es como uno de los intocables de Axel Kicillof, pero también se habló de Nicolás Kreplak, viceministro de salud de la provincia, de hecho fue uno de los primeros nombres por los que yo pregunté cuando me dijeron tiene que ser alguien del gabinete nacional o provincial. Kreplak ganó muchísima notoriedad con todo el tema de la pandemia, trabajó para par con Daniel Goyán, el ministro de salud de la provincia, y bueno, es una de las figuras que empiezan a sonar y que encima las redes sociales empiezan a ampliar un poco el espectro de temas sobre los cuales opina, ¿no? Entonces, en este momento casi que todo te lleva a pensar que alguien podría ser candidato. El hecho de que Martín Izaburralde, por ejemplo, se haya mostrado con Axel, con Cristina, con Alberto, ya le da un peso especial. El hecho de que Fernanda Raberta también se haya mostrado con Alberto, le da un peso especial a ella también. Hay muchas cuestiones que están empezando ahí, que están dando vueltas ya hace tiempo y que todavía evidentemente no se pudieron cerrar. Y respecto del tema de los sindicatos, ahí habría que ver, ¿no? Cuál es el orden que se le puede dar en medio de todo esto, porque vos también te sentadentes ahí que quieren poner su figura. que se le puede dar en medio de todo esto.